Buen día Socleo Dormí Seis horas nada más Y things Justly seem to get Guys, I'm being Just a minute, stop Hoy tengo un viaje un poco largo Así que voy a estar riendo Y hagan conmigo en este día Hace un tiempo Creo que dos o tres semanas Compré esta pasta Basada en plantas Y la verdad es que tiene un gusto horrible Pero pretty good Yo siempre tengo clase de ocho a doce O sea, un promedio más o menos Y hoy tenía clase las primeras dos horas Y me doy la otra igual Bueno, básico Primark So chic Apartar el de casa Capaz que escuchen un par de ruidos Mientras vloggeo Porque estoy en construcción en casa Hola, para su cumpleaños Yo grabo un día, ¿no? Son nomás Es harto de acomodar mi cuarto Porque miren lo que es eso Bueno, falta poco para mi cumpleaños Y quiero sacar el registro Y siempre me olvido la mañana De fijarnos si ponen turnos nuevos Y nunca llego a sacar turnos Nunca hay nada disponible Y nada, por mi cumpleaños cumpleaños Y quiero hacer una especie de disfraces Como Go, Paris Hilton vibes Así quiero que sea, miren Nada, me quiero vestir como princesa Me voy a desplazar a princesa Si me parece Porque Yes, bitch Y nada Creo que me voy a comprar un conjunto De las mamas Que ahí se los muestro Todo este conjunto Gracias Cami Pero siento que me va a quedar mal El topo está bueno Porque de último No puedo usar así con jean También Para otro día La pujida Es como muy tiro bajo Siento que me va a quedar para el culazo Pero bueno, fue ¿Por qué te pongo tan caro? Me re enoja Me encantó Viene esta marca Que ahora se puso en moda De Anu De Ars No sé cómo se pronuncia Acá Me pareció Voy a mostrar lo que me encantó Este vestido me encantó Pero no es el precio No pinta nada Aparte te lo pones Cinco veces Y su vestido más que moda La historia Y me voy comprando esto Después le muestro Lo que anda Como me queda Mi hermana Isa Bueno Son las Casi las 12 No me conecté al colegio Nice Y ahora tengo cultural A las 2 Hasta las 3 y media Y después tengo que ir Hacer cosas al centro Para mi cumpleaños Como que voy a hacer Cuatro grupos Porque somos una banda Si no hay una pinta Vieron Covid Cuarentena Restricciones Estoy re emocionada Por mi cumpleaños No sé por qué Capaz porque el año pasado No llegué a festejarlo Yo tenía ganas De hacer una joda Tipo No sé si una joda Pero juntarme a cenar Con mis amigos Como con las 40 personas Que invito Todos juntos Y después no sé Con la música Bailar Cantar Y algo así I lost my mind Just trying to finger out Ahora el almuerzo Sé que no tiene mucha pinta Pero ya fui a comer a Fire Les dejo el Instagram Y comí esto Que eran No sé qué me arraigaba Pero estaba muy rico Con popas fritas Y tengo un Bok de vegetales De sushi club No My intention Este fondo ¿Sí o no? ¿Qué opinan? 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 Me olvidé de grabar No es el sol No olvidé de grabarlo Pero tuve clases de inglés De la cultural Y era facción Con mi mamá Que no quiere aparecer Al centro capital A cambiar algo De Mandes A ir a Eleven A Doce Y Al médico De las cuerdas vocales Yo en Mandes Me había comprado Este conjunto Y Me quedó muy feo Me quedó muy feo Aunque me encanta Tipo Es la primera favorita Que se comandes En tiempo Pero Me quedó mucho Antes lo cambié Por este pantalón Y no me termina de convencer Tipo No sé con qué poner Bueno Entonces Lo estoy yendo a cambiar De vuelta No sé por qué Le voy a cambiar Pero le voy a Y nada Les voy a ir mostrando Fui de Animals Lentes De Bulk Que los uso siempre Remedia Elisabine Que es como Reverand y Melville Puso Elisabine Y este jean También Elisabine Y bueno Mis zapastillas Nike Nike Un saludo Y Un saludo Un saludo Un saludo Y Y Música Bueno, lo cambié por el pantalón amarillo Me gustaba porque era tiro bajo Y como que no se consiguen muchos pantalones tiro bajos Entonces, fui por ese Y ahora estamos haciendo un cotillón A Eleven Voy a darme una corona Porque voy a disfrutar de princesa para mi cumpleaños Y voy a ver si encuentro El conceso con plumas, miren Así, nada Les voy a dejar la inspo de lo que quiero comprar Y vamos a ver lo que consigo Dentro de 300 metros Gira a la derecha hacia Junín Bueno, cuando yo la casa les hago un haul De lo que compré para mi cumpleaños ¿Por qué es un haul? Es como un baúl, en español en traducción literal Porque se me han las entradas, no estoy tenida Y mirá como yo estoy en la cara lavada sin maquillaje La idea, ¿proces? ¡Mi mamá, chicos! Bueno, cuando yo la casa les hago un haul Que es mostrar todo lo que compré Yo tengo que ir al médico Aquí me chequeé mi video de estroboscopía Chicos, fui al médico a que me vea un video de mis puertas vocales Y ahora me tengo que hacer tres estudios Estamos yendo a hacernos uno Ahora, son las 7 de la noche ¿Por qué se pelean? Años 90 Acabo de llegar a mi casa Me estaba naciendo con papita McDonald's Pero, me hambre Bueno, mi hermana me acaba de cocinar estos fideos Que la verdad que tiene mucha pinta Ya que vamos a cenar Papas con fideos Bueno, me olvidé de seguir grabando Pero les voy a hacer un haul en lo que compré hoy Primero me compré esta cosa Corona Tiara Decía Passion Tiara La verdad que es pretty good Obvio, no me podía faltar esto I'm gonna get away car Bueno, me compré Venía un collar y una pulsera Granas Porque mi abuela Tipo, no son granas Son como puntitos Así Porque mi abuela me hace una tortacita En el cumple Cervecitas rosas Porque esto rosa la fiesta Platos Descartables rosas Velas Chiquitas Porque vamos a poner 17 velas Y después compré Este cartel así De este color Que dice Feliz cumple Por último Esto es así Como para poner en la puerta Bien brillosos O en algún lugar Para sacarme fotos Con mis amigos Y logos Porque tienen que haber muchos logos En todos lados All eyes on me In the center of the ring Just like a circus Ah-ha When I grab my tip Everybody gon' trip Just like a circus Don't stand there watching me Follow me Show me what you can do Bueno, siendo las 11 de la noche Me despido Me tranquilo Venía de nuevo Espero que les haya gustado Si tienen más ideas Sí, vlogs En los comentarios Y nada Tranquilo Gracias Gracias Gracias